Y ya es la tercera oportunidad que estamos haciendo el agasajo a nuestra mujer, ¿no es cierto? Todos los años lo vamos a seguir repitiendo porque entendemos que a la mujer, fundamentalmente a la mujer de la alimentación, tenemos que hacer el homenaje que corresponde, ¿no es cierto? Y estamos en eso y estamos trabajando y trabajamos muchos días para que salga de la mejor manera. Bien. Artemio, ¿cómo se va a desarrollar la noche? ¿Cómo lo tienen planificado ustedes desde lo que es la comisión también? Sí, claro. No, no, lo habitual. O sea, ahora ya las chicas están sentando, vamos a cenar. Hay una serie de premios, ¿no es cierto? Hay alrededor de 30 premios. También después va a haber algo de música, que las chicas se divierten, la pasan lo mejor posible porque realmente son momentos complicados, difíciles, hay muchos problemas, siempre hay problemas y entonces es el momento justo como para decirte pronto, bueno, estamos 3, 4 horas y la pasamos de la mejor forma posible. Exacto. ¿Tienen respuesta por parte de las mujeres afiliadas? ¿Disfrutan de esta noche por lo que ustedes pueden, digamos, observar año a año? Sí, por suerte es bien recibido por las chicas, vienen siempre, están esperando esta época para esta fiesta, que ellas se divierten mucho, comen bien, nosotros tratamos de atenderlas bien y bueno, también que se lleven un premio que se lo merecen. Exacto. ¿Más o menos cuántas mujeres tienen para compartir esta noche? Esta noche alrededor de 77, 78, si no me equivoco. Exacto. Bueno, y seguramente el lugar de la mujer, como decía Artemio, es muy importante para ustedes en la comisión, en el trabajo cotidiano que vienen realizando. Sí, sí, como todos los años, como decía Artemio, nosotros tratamos de agasajarla de ella de la mejor manera y que vengan a pasar una noche linda, digamos, y que la disfruten como... Se lo merecen ellas. Sí, en principio lo que hay que destacar es que todos los años lo hacemos prácticamente toda la gente nuestra, los chicos que hacen, los que atienden, son toda la comisión directiva y también hay algunos que tampoco son de la comisión pero se ofrecen para dar una mano, o sea que prácticamente la atención corresponde a las mujeres, todos los mismos compañeros afiliados. Entonces todo eso nos pone realmente muy contentos. Exacto. Artemio, para finalizar, en este sentido, teniendo en cuenta la importancia de la mujer en el ámbito laboral, ¿se han ganado espacios, se han ganado beneficios en estos últimos tiempos? Bueno, sabiendo que muchas mujeres hoy por hoy trabajan en diferentes ámbitos. Sí, claro. Ese es el gran tema. Nosotros las tenemos consideradas y todos los años por eso hemos decidido que en principio hacíamos otro evento, pero decidimos hacer esta fiesta para que se incluyan todas las chicas y entonces les pasan, ya te dije como antes, como dicen los chicos, los compañeros, de la mejor forma posible.